Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Rizzo, soy residente de TESIA del Castro Rendón, Neuquén, de tercer año. Así que hoy voy a hablar de bloqueo axilar y bloqueo clave pectoral. Para arrancar con el tema, a modo de introducción, hablar que siempre que nuestro plan anestésico sea la anestesia regional, lo elegimos sobre la base de que nos brinda un mejor manejo del dolor al paciente y con menos efectos adversos de lo que puede llegar a generar una anestesia general en ciertos pacientes y al brindarnos estos beneficios podemos llegar a obtener de la misma altas más precoces. Siempre tener en cuenta que antes de realizar cualquiera de estos procedimientos para mantener al paciente más confortable, idealmente se recomienda una adecuada pseudo-anergesia. Las drogas que más habitualmente usamos para esto es midazolama 0,03 miligramos por kilo que para un paciente de 70 kilos nos daría dos miligramos y para la parte analgésica fentanilo 50 damas. Estas son las recomendaciones de algunos autores. Por otro lado, también tener en cuenta la idea que vamos a tener cuando cuando realizamos el bloqueo con respecto a si vamos a usarlo como energésico o como anestésico y realizar también la combinación de anestésicos locales que nos brinden la menor latencia y la mayor duración de acción. Las concentraciones anestésicas anestésicas que usamos más habitualmente son estos anestésicos locales que están en la fielmina, sobre todo el bloqueo de acaina en consideraciones de 0,25 a 0,25, lo mismo con la buco de acaina que son por ahí los anteriores que tenemos combinados habitualmente con el buco de acaina que nos va a generar una menor latencia. Nos va a generar la latencia sobre todo para para realizar un procedimiento quirúrgico. La duración digamos la duración de lo que es la la ropibacaina en consideraciones anestésicas de 0,5 y 0,75. En promedio se manejan entre unos 8 y 9 horas. Y bueno, hay comparaciones con lo que es la buco de acaina que no tenemos mucho acceso acá en el país pero que se prolongaría un poco más y hasta unas 12 horas incluso hablando de bloqueos de miembro superior que por la alta irrigación tienen tiempos menores que por ejemplo bloqueos de de miembro inferior. Ya metiéndonos un poco en lo que es el bloqueo axilar vamos a hablar de sus indicaciones, algunas complicaciones y contraindicaciones, anatomía es una anatomía y un poco la técnica de de bloqueo repasando también un poco lo que es el el hecho brachial. Cuando hablamos de indicaciones de este de este bloqueo al momento de revisar algunas bibliografías la mayoría van a ver que que hablan de indicación como procedimientos de mano muñeca y también incluyen sobre todo antebrazo y y codo cosa que por ahí llama un poco la atención porque bueno como vamos a ver algunas de las terminales como el medial cutáneo y de tanto del brazo como del antebrazo y el intercosto brachial son por ahí nervios que que no terminamos cubriendo. Para repasar un poquito lo que es el plexo brachial sabemos que salen de las raíces ventrales de c5 a c8 con aportes muchas veces de t1 a nivel a este nivel digamos van a meterse en el círculo interescalénico formando los troncos superior medio inferior ya más a nivel supra supra clavicular vamos a tener las divisiones anteriores y posteriores van saliendo algunas algunas ramas como el nervio supra escapular son todos nervios que se van a ir escapando de este bloqueo bien ya metiéndonos en lo que es la parte infraclavicular se vuelven a juntar formando lo que son los cordones lateral posterior y medio también dando ramas como el nervio el pectoral y también muy importante lo que es el nervio axilar o circunflejo que va a estar ocupándose de darle la renovación tanto sensitiva al deltoide como la parte del osteotoma más proximal de lo que es el húmero y ya metiéndonos en lo que es el hueco axilar que van a ser los nervios que nosotros vamos a ir a buscar con este bloqueo vamos a tener las terminales que son músculo cutáneo el mediano el cubital y el radial y como hablamos digamos también todo lo que es los que van a dar la todo lo que es la enervación más medial tanto del brazo como del antebrazo bueno el territorio cubierto por estos dos nervios como dijimos van a tener van a ir dando a medida que van discurriendo por tanto por el brazo como el antebrazos terminales el radial que va a discurrir sobre todo más a nivel posterior como vamos a ver va en cuanto al dermatoma va a ir todo por la parte posterior del tanto del brazo como del antebrazo le va a dar innovación motor arriba lo que es el tríceps y a los extensores del antebrazo y a nivel dorsal también de lo que es la mano el cubital todo lo que es van a dar más que nada al dermatoma que tiene que ver con el cuarto y el quinto dedo a nivel sobre todo también dorsal y bien por otro lado el músculo cutáneo que va a dar el dermatoma que tiene que ver con la parte lateral del antebrazo y sobre todo a nivel del miotoma del bíceps entonces bueno acá tenemos otra imagen que intenta mostrar un poco también lo mismo siempre hay buena práctica por ahí ir viendo cuál es la distribución sensitiva tanto ósea como a nivel del dermatoma a la hora de elegir el bloqueo y a nivel ya vimos un poco el dermatoma que en la imagen anterior así que fíjense que el osteotoma más o menos intenta seguir el recorrido mismo del nervio y que ya más a nivel distal de lo que es el miembro superior fíjense que el osteotoma es más que nada el mediano a nivel de la muñeca ya encontramos un poco el radial y lo que es la cara ventral de los dedos sobre todo también del mediano y a nivel posterior tenemos lo que es más radial sobre todo la cara dorsal también de la mano el primer segundo y mitad del tercer dedo y cubital el cuarto y el quinto y las últimas dos falanges del tercer dedo que también están dadas por el mediano y digamos la parte más que nada de la innovación muscular va a ser importante conocerla a la hora de que usemos neuroestimulación que es una una de las herramientas muy importantes sobre todo en este bloqueo que van a estar dirigidos a terminales por lo que al acercarnos a cada uno de estos nervios vamos a encontrar por ahí una respuesta un poco más pura que si lo comparamos con otras técnicas supraclaviculares entonces este bloqueo por la zona en la que se lo realiza va a tener algunas ventajas comparándolo siempre con las técnicas supraclaviculares como por ejemplo que al pasarle lejos al nervio frénico no vamos a tener bloqueo del mismo por lo que no va a generar una afección de la función pulmonar esto es muy importante sobre todo en pacientes que puedan llegar a tener alguna disminución de la capacidad vital como por ejemplo pacientes con EPOC o con parálisis contralateral del frénico así que es una alternativa que brinda esta ventaja lo mismo tiene que ver con que no tiene riesgo de neumotórax por pasarle también lejos a la cúpula pulmonar por la zona en la que se realiza el bloqueo tenemos que es un bloqueo bastante superficial la mayoría de los pacientes podemos encontrarlo con una profundidad de hasta 3-4 centímetros e incluso en pacientes que tengan mayor masa también comparándolo digamos con la masa que se puede encontrar o sobre todo el celular subcutáneo que se puede encontrar más arriba incluso sigue siendo un beneficio por la sonda por la profundidad digamos y por otro lado al ser al con el advenimiento tanto de la de la neuroestimulación como de la ecografía han logrado que sea un bloqueo altamente eficaz con tasas de efectividad que que hablan de hasta un 97 por ciento de éxito con con esta técnica por la por esta por todo esto que estamos hablando porque tiene pocos efectos adversos es muy útil sobre todo también en cirugía ambulatoria cuando hablamos un poco de lo que son las complicaciones van a ser generales a lo que son todas las técnicas regionales vamos a usar anestésicos locales por lo que pueden llegar a generar toxicidad sistémica en el caso de que fundamos dentro de algún vaso por eso digamos muy importante siempre tener la visión directa de la aguja para para evitar esto lo mismo cuando en cuanto a la neuropatía postoperatoria que se puede generar ante la lesión de algún nervio con la ecografía vamos a ver que se pueden llegar a distinguir bien cuáles son los nervios implicados para para no entrarles directamente e incluso también con la ayuda del neuro estimulador podemos generar una inyección del anestésico local sabiendo que estamos por fuera del nervio para evitar la inyección perineural y la lesión que puede llegar a provocar por otro lado otra de las complicaciones también puede puede llegar a ser el hematoma que lo mismo esquivando le digamos viéndolo por el ecógrafo le vamos a ir esquivando vamos a ver después ahí tanto la arteria como la vena axilar y este cuadrito estaba digamos en un paper de la federación que me pareció muy interesante hablando siempre de contraindicaciones de este bloqueo con respecto a contraindicaciones absolutas siempre en cuenta que el paciente debe aceptar la técnica para para que digamos todo todo sea con digamos con la intención de hacerlo con el consentimiento del paciente ya que digamos si el paciente lo rechaza llega a ser una de las contraindicaciones absolutas por otro lado en caso de que haya alguna infección local recordemos que no tendrían acción los anestésicos locales por lo que también sería una contraindicación absoluta y obviamente la alergia a la medicación o sea estos anestésicos locales y algunas contraindicaciones relativas en las cuales habría que poner la balanza el riesgo beneficio de realizar la técnica serían las coagulopatías y que el paciente esté cruzando con alguna infección sistémica ya metiéndonos un poquito en lo que es la anatomía vemos un corte de la zona en el cual podemos ver la imagen un poco más ampliada después vamos a ver lo que vemos con la sonda lineal en la zona anatomía vamos a ver el paquete de ováculo nervioso la arteria axilar sobre todo que va a ser nuestro norte al momento de colocar la sonda con la vena con la vena axilar también ahí y lo más habitual es que encontremos alrededor de esta arteria el nervio mediano el cubital y el radial por encima vamos a ver más hacia esa lateral el cuerpo del bíceps y el coraco brachial y entre la fascia de estos de todos músculos lo más habitual también es que encontremos el músculo cutáneo después vamos a ver las variantes anatómicas más frecuentes por más lateral no podemos ver ya la inserción del pectoral y recubriendo la parte lateral del número vamos a ver el deltoides por debajo del componente básculo nervioso lo que vamos a encontrar es el tendón conjunto y el cuerpo muscular que se ve por debajo es la inserción del dorsal ancho y más profundo vemos el tríceps cuando apoyamos entonces la sonda lineal lo que lo que vamos a ver es esta imagen siempre digamos la idea es ubicarse en la arteria axilar y tenerla siempre como un reparo anatómico las variantes anatómicas de cada paciente van van a obligar a reconocer cada uno de los nervios porque hay mucha variabilidad anatómica entre los mismos y por ahí lo que se lo que se recomienda también lo que está bueno es identificar entre entre estas imágenes más hiperecoicas que se ven entre el cuerpo del bíceps porque vamos ahí vamos a hallar el nervio músculo cutáneo entonces está bueno digamos una vez que encontramos esta imagen recorrer hacia distal el cuerpo del bíceps para ir viendo el recorrido que va haciendo el músculo cutáneo y asegurarnos de de que es el nervio que nosotros queremos buscar esta es una posición bastante habitual de los nervios con el mediano por por encima más hacia hacia lo que es posterior el cubital y es inferior el nervio radial al momento nosotros de apoyar la sonda tener en cuenta que generamos una compresión que van a hacer colapsar los componentes venosos pero tener está bueno también tener digamos realizar la descompresión para ver dónde están ubicadas porque por más que estén comprimidas nosotros le pasamos por la aguja también vamos realizar la la punción del vaso bien bueno esta imagen divisora me resulta por lo menos a mí de mucha utilidad sobre todo a la hora de corroborar digamos de ver en la zona anatomía que lo que hace lo que hacen ellos es darle un poco de color a la imagen sonó anatómica como para que entendamos de mejor manera cómo están ubicadas las estructuras y ya hablan un poco de variantes anatómicas como dijimos anteriormente digamos lo más habitual encontrarlo de esa manera pero fíjense que hay variantes de todos la posición de todos los nervios sobre todo fíjense que el músculo cutáneo como dijimos se puede encontrar en la fase que divide el bíceps del coraco brachial pero también se puede encontrar habitualmente junto al mediano lo mismo con el componente vascular venoso que se puede encontrar superior superior entre medio del cubital y el radial que bueno estas son son variantes que también en cada paciente nos van a obligar a que reconozcamos bien las estructuras ya que cada uno es particular y bueno estas son imágenes que nos hablan de poniendo en sentido horario cuáles son los horarios más habituales de encontrar los los nervios se han ocupado también de realizar estudios de zona anatomía para para ver en qué porcentaje digamos se encontraban los nervios en cada posición y bueno lo que han visto los diversos estudios es que habitualmente el mediano se encuentra sobre todo en hora entre hora 10 y 12 el cubital entre 1 y 3 el radial entre 4 y 16 y el músculo cutáneo entre hora 9 8 y 10 más o menos pero que fíjense las variables también que por más que sean un porcentaje mejor menor también están más frecuentemente encontradas y no sólo las variantes son anatómicas sino que también pueden ser son anatómicas y que sea por ejemplo acá el músculo cutáneo que se puede ver de común como hipoecoico en esta imagen o también se puede llegar a encontrar como una masa hiperecoica entre medio de lo que es el bíceps así que también hay variantes son anatómicas a tener en cuenta a la hora de hacerlo bien con respecto a la técnica lo que lo que vamos a necesitar es una sonda lineal de alta frecuencia como dijimos un bloqueo superficial así que deberíamos estar sobrado con esta sonda y también nos vamos a apoyar en el caso de que esté disponible del neuroestimulador que no que nos va a brindar mucha seguridad a la hora de realizar la infusión y sobre ahora sobre todo también a la hora de estimular al nervio y ver que sea realmente el nervio que queremos bloquear para hablar un poquito de lo que es la técnica del neuroestimulador es lo que vamos a ir colocando es la intensidad duración y frecuencia del estímulo cuando utilizamos el neuroestimulador en conjunto con la ecografía lo que lo que hacemos es y aprendemos iniciarlo con intensidad de cero y una vez que nosotros observamos con el ecógrafo que estamos cerca del nervio al cual queremos llegar lo que vamos a hacer es incrementar la intensidad a un 50 por ciento comparándola digamos con la intensidad que utilizaríamos y solamente usamos el neuroestimulador como técnica así que entre un mil amper y 05 le aplicamos al nervio vemos que sea la respuesta y la idea es que la infusión se haga con una intensidad de 0,3 y que a esa intensidad no tengamos ninguna respuesta motora de esta manera estaríamos asegurándonos de que no vamos a hacer una infusión en el perineuro del nervio buscado y hablando y repasando un poquito también el miotoma de cada nervio vamos a tener que nosotros estimularlo por ejemplo el mediano por sus territorios vamos a generar una flexión de los dedos del segundo al quinto de la articulación metacarpofalángica y una pronación de la mano a nivel del cubital que como vimos iba al cuarto y quinto dedo va a generar una una flexión de los mismos el radial que iba por toda la la parte más lateral y dorsal tanto del brazo del antebrazo y la mano va a generar por ende una extensión tanto del antebrazo como de la muñeca y de los dedos y el músculo cutáneo que va a generar sobre todo la contracción del bíceps generando digamos una flexión del antebrazo sobre sobre el brazo bien viendo cómo puede llegar a ser la técnica es importante siempre tener una adecuada ergonomía a la hora de realizar el bloqueo lo que nos va a permitir facilitar mucho la técnica por ahí se puede pueden pueden usarse cualquiera de estas dos técnicas la que les quede más cómoda colocándose a la cabecera del paciente o por debajo del brazo con el brazo del paciente con una producción a 90 grados con bueno el caso de que la hagamos en a los pies del paciente lo que vamos a hacer es también flexionar el antebrazo importante es que poder tener visión directa de la mano para ver la respuesta que vamos obteniendo al momento de neuro estimular y también puede realizarse entonces en la cabecera con el brazo con el antebrazo ya en total extensión y lo importante bueno también colocar el ecógrafo de manera que no tengamos que estar girando la cabeza sino que tengamos una visión directa al mismo para que para que se mejore la ergonomía a la hora de realizar el bloqueo bien entonces seguimos con lo que es la parte de zona anatómica ya una vez que tenemos apoyado el transductor colocando el noche por ahí es esto es puede variar digamos como no a cada uno pero yo les comento lo que por ahí es más cómodo es colocar el noche hacia nosotros y vamos a ingresar por el por el lado de de este noche habitualmente lo que se recomienda bueno van a ver las técnicas de cómo de cómo en qué orden bloquear cada nervio varía con respecto a la bibliografía pero por ahí lo más práctico es seguir siempre que uno hace este bloqueo el mismo circuito para mejorar la tasa de éxito lo que se busca por ahí primero es bloquear el músculo cutáneo vamos a entrar directamente directamente el músculo cutáneo y en la fascia que recubre acá vamos a separarlo con 3 a 5 mililitros de del anestésico local habitualmente con esto es suficiente y luego vamos a redireccionar algunos recomiendan ir al radial algunos recomiendan al mediano otros ver dónde va a estar el estímulo quirúrgico para para ir a buscar directamente el nervio que se va a ocupar principalmente de la inervación del territorio afectado habitualmente el nervio que más grande se ve es el radial por lo que muchos van directamente ahí bueno dice y también a cada uno de estos nervios sobre todo el radial de 4 a 5 mililitros sería suficiente para bloquearlo en caso de que tengamos buena visión del mismo posteriormente vamos a ir al al mediano que por estar tan cerca de la arteria y para también abrir un espacio del cubital una técnica muy buena es realizar la hidrodisección del nervio ir acercándonos e ir disecando con el anestésico local para poder separarlo de la arteria y poder ya identificar lo mejor y rodearlo bien de anestésico local recordemos que ya en esta zona teníamos los vasos que lo estábamos comprimiendo por eso también está bueno la hidrodisección para llevar al nervio cubital así que con un volumen que va a variar de 5 mil litros por cada nervio más 5 habitualmente con 20 mil litros podría ser suficiente para para hacer el bloqueo total del plexo bueno acá tenemos también el cubital como queda bordeado y una imagen de cómo estaría todo el anestésico local bordeando cada uno de los nervios bien y esto es importante porque muchas veces en cirugías que requieren del manguito hemostático el paciente puede puede referir dolor del manguito y que no lo tolere y en este caso lo que lo que vamos a buscar es el bloqueo del nervio intercosto brachial que como vimos al principio es rama de T2 es también variante por lo que no todos los pacientes pueden manifestar molestia por el manguito en el caso de que duela se puede realizar una infiltración subcutánea que puede estar guiado por ecografía o no ya que el nervio es bastante superficial lo que vamos a hacer es hacer una infiltración en abón que vaya desde el borde del tríceps hacia la línea axilar anterior y de esta manera con un anestésico de baja latencia como por ejemplo liocaína vamos a calmar un poquito con lo que es la molestia que está refiriendo el paciente con respecto al manguito hemostático y de esta manera con respecto al nuggetimiento loserestre